Puede elegir entre el mercado de dinero y de capitales, está claro. El rendimiento se determina entre el precio de compra y el valor de rendimiento. Capitalizamos su inversión considerando una tasa real del porcentaje más alta. Hay dos lenguajes para hablar de las nuevas inversiones. El complicado y el lenguaje van comer. Sin rodeos, así usted sabe en qué invierte. Su dinero crece diariamente y dispone de él cuando lo necesite. Hablemos de inversiones, claro, en el lenguaje van comer.